Nos vamos a la vuelta de honor, y si digo vuelta de honor, igual cocina. Chicos, acá estoy con Luis, pero qué monta Luis, felicitaciones. Bueno, muy buenas tardes para usted y para toda la gente que está mirando. Bueno, muchas gracias. Estábamos comentando fuera de cámara y estábamos hablando del vagual que le había tocado, que era un toro. Sí, la verdad que sí, esa yegua es muy buena, muy positiva. Todavía estaba con la clina media cortada y estábamos viendo si le poníamos tiento, soga. Bueno, está, le pusimos soga y se portó bien igual. Bueno, cabe destacar que es un excelente jinete, se te veía feliz arriba, se te veía muy cómodo. Sí, la verdad que sí, uno llegó a difícil, pero muy lindo de ir arriba. La verdad que lo disfruté mucho. La verdad que nos hiciste disfrutar a nosotros y a todos los espectadores. Es gracias por esta pasión y por esa garra que le metiste ahí en esa monta. Bueno, me alegro que hayan sentido eso. Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que están ayudando. Esto recién comienza, pero bueno, arrancamos bien. Impresionante. Pregunta, ¿a quién se lo dedicamos? Bueno, se lo quiero dedicar en principio a toda mi familia, que seguramente están prendidas en la tele. A todos los amigos, a todo el que me sigue, que me alienta, que me va para adelante. Esto va para todos ellos. Bueno, te deseamos mucha suerte y buena semana. Muchas gracias.